¡Sale! ¡Mamasita! Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué me quedaste, mi amor? Adonai, por ti se borjó mi pasión Por ti corres siempre veloz La sangre de mi corazón Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué me quedaste, mi amor? Adonai, ¿por ti se borjó mi pasión Por ti corres siempre veloz La sangre de mi corazón ¿Por qué me quedaste, Adonai? Y no me quedaste, Adonai, te siento querido Adonai, te iré percibiendo Oye, de la sangre, Adonai, no me quedaste Adonai, te siento querido Adonai, te iré percibiendo ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!